Bienvenidas a mi canal de peinados y bienvenidos. Primeramente les deseo que tengan un lindo día lleno de bendiciones. Hoy día vamos a hacer un peinado con nudos en diadema. Este peinado es súper fácil de realizar. Tenemos que desenredar bien el cabello antes de iniciar. Este peinado es muy fácil de realizar. Vamos a tomar una sección aquí a la orilla de la oreja aproximadamente de donde o donde hay. Al haber separado esa sección, pellizcamos una sección del mismo mechón y la vamos a cruzar por encima del mechón. Vamos a cruzar la misma sección por debajo. Pasamos nuestros dedos al centro de este ojal, recibimos el restante. Y vamos a jalar hacia el cabello formando un nuevo ojal. Ajustamos muy bien. Ya que nos pegamos muy bien jalando este un poco y este, vamos a cruzar este que está en la parte de abajo con nuestro dedo índice por debajo y por encima a medio de nuestros dedos. Vamos a sacar una vez más doblado. Y vamos a volver a dar otra vuelta con el mismo mechón este que está abajo. Cruza por debajo, cruza por encima y sacamos todo el cabello. Nos tiene que quedar el nudo así. Vamos a cruzar por debajo del mismo, por encima al regreso. Vamos a sacar doblado el cabello. Ajustamos muy bien. Cruzando la sección que está por abajo, por debajo y por encima. Y después sacamos todo el cabello y lo soltamos. Del mismo mechón pellizcaremos otra sección cruza hacia la parte de adelante. Vamos a tomar una sección de cabello. Alimentamos al mechón de arriba. A la vez lo alimentado, vamos a cruzar la sección por debajo del mismo mechón. Pasando nuestros dedos al centro, vamos a recibir el restante. Y luego lo vamos a sacar doblado. Volvemos a ajustar. Volvemos a jalar un poco este para toparnos al otro nudo. Y después cruzamos esta sección con nuestro dedo índice por debajo y por encima. Y sacamos todo el cabello. Venimos sacando la sección del mismo mechón. Cruza por encima hacia abajo. Tomamos en esta posición. Vamos a alimentar primeramente una pequeña sección al mechón de arriba. Después que le hayamos alimentado, vamos cruzando la sección por debajo del mechón de cabello. Pasamos nuestros dedos por el centro. Recibimos la punta del cabello y jalamos doblado el cabello. Pasamos nuestros dedos de regreso al centro del ojal. Vamos a cruzar esta sección que está por abajo con nuestro dedo índice por debajo y por encima y sacamos todo el cabello. Ya venimos llegando a su final con este peinado. Venimos alimentando la sección que queda por la parte del frente. Al haber alimentado esa sección, vamos cruzando la sección por debajo del mechón de cabello. Pasamos nuestros dedos al centro como pueden observar. Pasamos el cabello a medio de nuestros dedos. Tomamos este en esta posición y este en esta posición. jalamos un poco, pasamos nuestros dedos de regreso al centro, girando esta sección con nuestro dedo índice por debajo y por encima a menos nuestros dedos y luego sacamos todo el cabello. Vamos a hacer lo mismo, pellizcaremos otra sección procurando de que las secciones sean iguales. La cruzamos por encima del mechón hacia la parte de atrás, tomando otra sección de cabello. Luego cruzaremos la sección por debajo del mismo mechón de cabello. Pasamos nuestros dedos al centro, recibimos el restante, sacaremos doblado el cabello, ajustamos muy bien, pasamos nuestros dedos por el centro del ojal. Esta sección la cruzamos con nuestro dedo índice por debajo y por encima y sacamos todo el cabello. Pueden observar que queda una diadema muy bonita. Pueden agrandar solo las orillitas así de las orillas de la trenza. Tienen que sacar las orillitas de la trenza así de esta manera. Vamos aflojando las orillitas de la trenza. Hay gustos de cada quien, se la podían dejar así, que está muy bonita. Ahora si la quieren ver un poco más grande, pueden con las yemas de los dedos estirar los eslabones de las orillas de la trenza así de esta manera. Primeramente apartamos todos los mechones de la trenza de ademas y después recogimos todo el cabello para el otro lado igualmente. Y aquí estamos recogiendo el cabello del centro, lo estamos peinando bien peinado. A la vez lo peinado, bien peinado, vamos a hacer una coleta alta. Tenemos que peinar muy bien el cabello antes de sujetar. Vamos haciendo estos movimientos que vengo yo haciendo aquí con el peine. Hay que peinarlo muy bien hacia el lado de arriba. Vamos a hacer una coleta alta aquí en este punto. Hay que poner una colita un poco fuerte o gruesa, a modo que no se les va a soltar. A la vez lo peinado, bien peinado, vamos aquí a hacer un peinado con este. Primeramente vamos a poner una dona en el centro, así en esta manera. Vamos sacando todo el cabello de la coleta por el centro de la dona. Después vamos a sujetar la dona en esta manera, agarrando un poquito de la dona y ensartamos unos ganchos por el lado bajo. Poniendo ganchos por el lado arriba, a modo de que la dona no se vaya a aflojar y para que no se nos vaya a ver mal el peinado, tenemos que poner unos ganchos por el lado bajo, que la dona quede bien sujetada hacia la coleta. Para haber hecho este proceso, es un peinado muy fácil el que vamos a realizar. Yo dejé la mitad del cabello para este lado y la mitad hacia el lado derecho, mitad y mitad, procurando de sacar mitad hacia la izquierda y mitad hacia la derecha. La vamos a alzar junto con el cabello que había alzado de la trenza. En esta parte vamos a comenzar a tejer este cabello del lado derecho. Primeramente vamos a comenzar a agarrar un mechón de cabello. Vamos a agarrar un mechón de cabello de la dona y lo giramos por encima de la dona. Aquí los cruzamos en este punto, ajustamos muy bien. Ya que cruzamos ambos mechones, tomaremos otro pequeño mechón de la dona y lo vamos cruzando por encima al centro. Cuando pasemos el derecho al centro, le vamos a pasar un pequeño mechón de cabello al centro. Giramos el izquierdo al centro y le pasamos un pequeño mechón de cabello del que está de la coleta, de la parte de la dona. Lo vamos girando por encima al centro, vamos tejiendo una vez más. Y le pasamos otro pequeño mechón de cabello al centro, por encima. Este tejido es muy fácil de realizar. Vamos tomando el cabello de la dona, girar al centro, luego pasamos de la parte derecha al centro, le alimentamos cabello. Vamos tejiendo una vez por la parte de la dona y le alimentaremos una pequeña sección. Y estos pasos los vamos a ir haciendo en todo el proceso de la hecha de este peinado. De la dona al centro. Luego tejemos del lado derecho y alimentamos del lado derecho. Vamos a tejer de la parte izquierda y le alimentamos un mechón de la parte de la dona. Luego del lado derecho y le alimentamos al centro por encima. Vamos tejiendo de la parte izquierda y alimentamos por encima al centro. Pasamos el mechón al centro y vamos a tejer una vez más y alimentamos cabello por el centro de la dona. Vamos alimentando el último mechón de cabello. Y aquí en adelante solo alimentamos de la parte de la dona. Giramos al centro por encima. Vamos a tejer una vez más. Vamos a pasar otro mechón al centro por encima. Y luego tejemos una vez más del lado derecho. Vamos a pasar un mechón del lado izquierdo por encima al centro. Y después vamos tejiendo del lado derecho. Y le alimentamos cabello. Ya al llegar a este punto continuaremos la trenza normal de 3 cabos hasta las puntas. Las puntas nos van a servir para enrollar la bajo de la dona. Aquí ya hicimos el primer tejido. Estos mismos pasos que hicimos en este punto los vamos a realizar en el otro lado. Acompáñenme a ver el resultado de este peinado. Como pueden observar este tejido nos viene quedando así. Lo que hacemos en esta ocasión es cruzar las dos trenzas por debajo. Y las vamos a girar nuevamente por encima. Así le damos un término y también le damos un cierre seguro que el peinado no se vaya a soltar. En esta ocasión lo que hacemos aquí como ya hicimos las dos trenzas a este punto. Solo las cruzamos así en esta manera. Las ajustamos muy bien ajustadas. Jalamos un poco. Y vamos a cruzarlas por encima nuevamente. Aquí las vamos a sujetar con un elástico. Le vamos a dar varias vueltas al elástico. Hay que sujetar muy bien para que el tejido no se nos vaya a soltar. Como nos sobran estas puntas las peinamos bien peinadas. Y lo que hacemos es volverlas a introducir bajo la misma dona. Aquí vamos a pasar un ganchito. Pasaremos un gancho de sandino y lo pasamos hacia la parte de abajo. Y así logramos esconder la punta que nos sobraba bajo la misma dona. Y así formamos un peinado. Como pueden ver vamos a acomodar la trencita que se me descompuso un poco con la sujetada de las demás. Entonces tenemos que llevar todo ese control de que si se nos arruina cuando hacemos otra cosa por ahí. Entonces volverla a sacar. Los eslabones de las orillas se los volvemos a estirar un poco. Y así le damos un término al peinado. Como pudieron ver es un peinado súper lindo y muy fácil de realizar peinados con dona. No quedando este peinado por hoy. Para mi fue un placer demostrar como hacer este tutorial. Espero que les haya gustado. Y si fue eso ahora regaleme su manita arriba. También les invito a que se suscriban a este su canal. Para no perderse ninguno de estos videitos. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Nos veremos en un próximo videito. Gracias. Gracias. Gracias.